Tras dos semanas de competencia internacional, Julema Arenas ha regresado a los entrenamientos en el Estadio Melgar. Julema Arenas ocupó el sexto puesto en el último Mundial Juvenil. La atleta hace lectura de su experiencia en esta competencia de alto nivel. Estuve un poco incómodo atrás, pero siempre en mi ritmo también. Clasifiqué con 9.54 mi récord suamericano y en la semifinal, ya que yo me sentía más confiada y que me sentía ya que yo he trabajado para esto, yo he venido acá para demostrar que yo puedo y que los peruanos sí podemos ubicarnos en un puesto a nivel mundial. Además, mejoró sus marcas y mantiene el récord sudamericano juvenil en los 3.000 metros con obstáculos. Tenía la medalla y segundo puesto y bajando mi récord suamericano. Y también me sentí un poco más contenta porque llevé el nombre, el apellido de mi madre, porque no en muchos campeonatos lo hacen, siempre llevan el apellido del padre. Yo me sentí un poco más contenta, más entusiasmada y luché por mi madre. En ese momento se me vino a la mente de mi mamá y dije voy a dar por mi mamá y obtení mi marca y mi récord, tres récords bajando en pocos días. De otro lado, este fin de semana competirá en la Copa Panamericana en México. Me esforcé bastante ahora en mis entrenamientos acá en el Estadio Melgar junto con mis compañeros, mi entrenador Julio que siempre está ahí, siempre diciéndome, hace esto o no hace esto, alentándome también que yo puedo llegar más lejos, siempre confiando en mí. Y bueno, agradeciendo también a mis compañeros que siempre todos los días me jalaban, todos los días me alentaban y la verdad eso a mí me ayudó muchísimo en el mundial, a enfrentarme con otras atletas de alto nivel.